el hecho de cómo devastar también es muy importante para saber no malformar o no hacer una mala silueta a nuestro cliente algo que deben tomar mucho en cuenta es que el cliente para poder mantener una línea recta o generar lo que se llama como graduación natural es que vamos a incluir nuestro cliente ya sea 25 o 45 grados vamos a colocar la máquina ya sea con el ajuste abierto cerrado con el número de que sea de ustedes de su confianza y pueden practicar primero en el peine van a sujetar como les había mencionado los tres dedos en la parte trasera y pulgar en frente no y vamos a hacer este movimiento hacia arriba y hacia abajo hacia arriba y hacia abajo que es lo que no debemos hacer lo que no debe de pasar en el peine es que se debe de empujar lo que debe de hacer es salir y regresar salir y regresar ahora enciendo la máquina y lo que hago es entrar salir y regresar entrar salir y regresar y de esa forma lo que voy a lograr yo hacer es que genera una limpieza mucho mejor la forma correcta o la forma o la silueta correcta de cómo dejar un corte será de la manera cuadrada porque con esa podemos modificarlo a redondo o inclusive a triangular por lo cual siempre es importante inclinar a tu cliente para que tengas mayor movimiento y sea mucho mejor y más óptimo ahora lo vas a realizar tú de este lado recuerda cuál es el primer punto cuál es el primer punto colocar a nuestro cliente 25 o 45 grados el segundo punto sería practicar con tu peine en línea recta enciéndela sube baja sube baja ahora sal y regresa sal y regresa y eso mismo lo vas a replicar en esta parte de acá entonces entras regresas entras regresas no va a pasar absolutamente nada porque no le vas a cortar inclusive en nada subes regresas sube un poco más llega hasta acá regresa llega hasta acá regresa y ese es el movimiento que vamos a estar repitiendo a la hora de que estamos haciendo una forma o estamos creando lo que hicieron la silueta que es como todo cuando ustedes van a comer una mesa que lo que pasa primero limpias la mesa después ya pones lo que son tus alimentos y ya puedes empezar a comer aquí es algo similar limpias primero tu zona de trabajo para poder empezar a hacer lo que sería tu desvanecido perfecto alguna pregunta o duda